Un doloroso caso de feminicidio se presentó en la localidad de Bosa. Según la información de las autoridades, la mujer habría sido víctima de su propia pareja sentimental en la vivienda que compartían con dos de sus hijas. Según la alcaldesa de Bosa, los hechos que ocurrieron en el quinto piso de un conjunto residencial de la localidad son actualmente materia de investigación. Tuvimos conocimiento de un caso de violencia intrafamiliar en el conjunto Malpelo de López Eta Central. Producto de esto, Lady Joana Barajas Hernández pierde su vida por heridas ocasionadas por su pareja sentimental. Las heridas ocasionadas a la mujer, según el reporte, fueron con arma blanca. La mujer falleció mientras era remitida al hospital de Bosa. En el sitio de los hechos también estaban sus dos hijas menores de edad, quien policía de infancia y adolescencia las toma y las lleva al ICBF a la espera que un familiar se acercara y él se hiciera cargo de ellas. El secretario de Seguridad Hugo Acero, por medio de su cuenta de Twitter, también rechazó los hechos. Trabajaremos de la mano de las autoridades competentes para que este crimen no quede en la impunidad. El presunto responsable fue detenido y será llevado a audiencia para que responda por este delito. Según cifras de la campaña, no es hora de callar, que inició en 2010, en los primeros 14 días de enero de 2021 se han registrado en la capital 13 feminicidios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!